Hay un tema que me llama profundamente la atención desde hace muchos años y que quiero tratar de exponer en una forma fluida, ojalá, para que el vidente, ustedes, puedan entender y atender un problema que puede ser impresionante. En este país existen leyes, es cierto. Emergen del poder legislativo, obvio. Pero existe algo que está llamándome la atención, no solamente al que habla, sino a algunas personas, sobre todo a litigantes, que se llama jurisprudencia. Que la jurisprudencia no se trata de dar una clase sobre ello, pero podríamos decir que es una interpretación que debe ser utilizada cuando es correctamente interpretada una ley. El problema está en que la jurisprudencia está, en mi opinión, desbordando muchas situaciones. Por ejemplo, ayer sacó la Suprema Corte de Justicia y la Nación, que no hay necesidad de establecer una causal para divorciarse. Que si dos personas en un momento determinado, si tuvieron en principio la idea de casarse, ahora, por virtud de que una de ellas ya no quiera, no hay necesidad de establecer las causales, y puede divorciarse, no tanto como divorcio exprés o divorcio al vapor, sino en una forma muy rápida. Esto es producto de una jurisprudencia que se creó en relación a algo que se denominó respeto a la personalidad. Si alguien no tiene ganas de estar con el otro, órale, ya, para abajo, para afuera, para donde se quiera, pero ya no va a haber matrimonio rápido, difícil. Es decir, esto tiene otras connotaciones, porque a veces hemos tenido problemas los que litigamos laboral y tratamos de promover unos incidentes y hay una jurisprudencia que va en contra de la ley. Esto es más grave. Si observo, o observamos, que hay jurisprudencia que no debe ser conceptuada. El artículo 94, párrafo décimo de la Constitución lo establece debidamente, pero hay un fenómeno muy peculiar y es el punto central. El fenómeno muy particular se habla de que la jurisprudencia es obligatoria, pero yo recuerdo que la Constitución no dice que el juez debe de protestar, cumplir con la ley y con la jurisprudencia. La jurisprudencia, entonces, hecha por 8, 9, 10 u 11 ministros cuando se trata del Pleno, no puede abarcar una obligatoriedad tan grande. Pero lo más interesante está que es una obligatoriedad virtual. Este es el punto medular de esta significación. ¿Por qué? Porque, como decía Palacios Vargas, la jurisprudencia juega el papel de un duendecillo que se aparece de repente o bien de una campana sin barajo, es decir, obliga sin coerción. Este es el punto principal. No encontramos en la ley de amparo, en la Constitución, en ninguna norma, alguna que indique que en el caso de no obedecerla hay un castigo. Entonces es una norma sin coerción, entonces es una norma imperfecta. Y esto hace una cuestión que puede ser monstruosa, porque entonces puede aplicarse una jurisprudencia cuando no debe aplicarse, porque por aquello de casi, casi copia y pega, es decir, de una especie de machote, es decir, esto me gusta para trabajar este tema y lo voy a aplicar, aun cuando no sea ley. Esto es gravísimo. El imperio de las leyes, entonces, va a causar grandes problemas y tendremos que considerar muy claramente esto. Obviamente, el poder judicial, los poderes judiciales, no deben aplicar la jurisprudencia en la forma que lo están haciendo, en eso que se llama jurisprudencialismo, porque al final de cuentas verifica una actitud más cara de cual falta de independencia del poder judicial. Repito, falta de independencia. El artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos refiere que todo tribunal tiene que ser independiente y no puede existir independencia si existe tu obligación de aplicar un criterio jurisprudencial. ¿Qué es al final de cuentas la sentencia? La sentencia es el sentir, es decir, la percepción que se tiene de un hecho, pero no significa que tiene que ser ese hecho trabajado en función de la jurisprudencia. Como consecuencia de este tema, espero que haya alguna comprensión, lo sé que va a ser un tanto cuanto difícil, pero al final de cuentas queremos avanzar en este tema para poder explicar algo que puede ser grave, el imperio de los jueces. Gracias.